A la Mogordo, Nuevo México. Una pequeña ciudad de 30.000 habitantes donde han tenido lugar proporcionalmente una gran cantidad de sucesos extraños. Está muy cerca de donde se probó la primera bomba atómica. También es el lugar donde está enterrado Ham, el primer chimpancé y en realidad el primer estadounidense en viajar al espacio. Y es el lugar donde este hombre batió el récord de velocidad alcanzado en tierra por un bólido. Algo extraordinario pero que no deja de ser extraño. Y a pesar de todo esto, Alamo Gordo es conocido principalmente por su vertedero, este. Porque se supone que aquí es donde Atari enterró ET, el peor videojuego de la historia. Se ha dicho que el peor videojuego de la historia es ET para Atari. Hoy hablaremos del peor de los peores. Estos son los 10 peores juegos de la historia. ET, el extraterrestre. El mundo entero considera que ET es el peor juego de toda la historia. ¡El peor videojuego! Existe una leyenda de algo que ocurrió hace 40 años. ¡Sras cabrón! ¡Sal del agujero, coño! Si consigues hacerte con el teléfono, un agente del FBI te ataca. Si caminas, caes en un agujero. Y si consigues salir, vuelves a caer. Uno de los peores errores del diseño es que ET se cae en hoyos. ¡Joder! ¡Mierda! ¡Vamos, hombre! Y ahora está enterrado en un hoyo. Hace décadas se tiraron miles de cartuchos de este videojuego en el vertedero de Alamo Gordo. La idea de que en vez de vender o regalar tantos juegos, prefirieran enterrarlos en el desierto, como quien se les hace de un sicario muerto, es increíble. Me parece una tontería. Es una leyenda urbana, pero se ha convertido en un pelotazo, sin duda. Creo que esta historia se ha perpetuado porque los adultos no la entienden. Y eso, a los jóvenes les gusta. Si te paras a pensar en las razones, te das cuenta de que es un sinsentido. ¿Qué empujó a alguien a sentir la necesidad acuciante de esconderlos? Cuando yo tenía cinco años salió el Pong, y mi padre nos lo compró a mis hermanos y a mí. Cuando salió la Atari 2600... ¡Atari! Me hice con todos los cartuchos que pude. Me pasaba el día jugando. La Atari era como la Xbox y la Play en una. Tenía un 80% de cuota de mercado. La 2600 era insuperable. Mi juego favorito de la 2600 era probablemente Adventure. Me pasé tres semanas sentado delante de la tele buscando el primer mensaje oculto de la historia de los videojuegos. Ahora suena ridículo. No era más que un cuadrado que cogía un punto invisible y lo llevaba a un cuarto especial, donde descubrías el nombre del programador. Pero encontrar aquella pantalla secreta me pareció algo indescriptible. Ahora de adulto sigo jugando a muchos videojuegos, pero también escribo y dirijo películas, que es mi trabajo. He trabajado en adaptaciones de cómics, películas de las que luego sacan juegos penosos. Hasta he escrito alguno de esos juegos tan penosos. Pero también me fascinan las leyendas urbanas. De hecho, hace 10 años, Werner Herzog, a quien veis aquí, y yo fuimos a Escocia a buscar al monstruo del Lagones. No lo encontramos, pero me encanta vivir aventuras y desentrañar leyendas urbanas. Actualmente la lista de videojuegos es interminable, así que cuesta entender la obsesión de mi generación con Atari. Para nosotros fue la droga con la que nos iniciamos en la adicción a los videojuegos. Y de pronto un día desapareció. Un día, a mediados de los 80, desapareció. Sin más. De repente dejó de haber juegos para Atari. Siempre me he preguntado qué había sido de ellos. Así que este es el famoso vertedero. Aquí descansa en paz el té. Efectivamente. Por aquí llegarían las Ataris. Habrían pasado esa zanja y habrían entrado por aquí. Es la única forma de entrar. Entonces era todo desierto. ¿Hay alguna forma de que pasemos? Es una verja de alta seguridad. Mira. Sí, ya lo veo. Joe Lewandowski es el gurú de los residuos. Ha dirigido varias empresas de gestión de residuos en Alamo Bordo y en el condado de Otero. En cuanto al cementerio de Atari, creo que él tiene más información directa que nadie. Joe asesora al ayuntamiento y es quien da todas las indicaciones. Es el único capaz de ir a ese vertedero, señalar un punto en el suelo y decir, aquí es. O sea que están enterrados en toda esta zona. Algunos no se creen que estén aquí, pero créeme que sí están. ¿Se puede sentir o solo lo noto yo? Solo lo notas tú. No fastidies. ¿Qué hay en estas cajas? Cada caja representa donde hay residuos. Entiendo. ¿Y nadie escribió, aquí están los restos de Atari? No, y ese es el problema. Antes no se hacía eso. Ya. Así que es como buscar un pajar en un montón de pajares. Algo así. Y luego buscar la aguja en ese pajar. Así que hay dos fases. Esta foto es real de un artículo de El Paso Times. En ella vemos el momento del enterramiento. Concluimos que si la reportera había hecho la foto desde aquí, ella tenía que estar más o menos en esta zona. Así que hemos reducido la búsqueda a estas dos cajas. Partiendo de esa idea, si tenemos aquí a la reportera haciendo la foto y trazamos una línea, esa línea nos llevará a las cajas que buscamos. Joe Lewandowski no es solo un hombre que sabe moverse por un vertedero, sino que también es arqueólogo aficionado, tipo Indiana Jones, pero sin pistola ni látigo. La foto del periódico es una especie de medallón. Y Joe la usó para construir su versión del bastón de Ra que le guió hasta el vertedero de Atari. Indy habría hecho lo mismo. Joe estaba obsesionado con aquel tema. Creía en la leyenda y había pasado más de tres años ideando un plan para excavar el vertedero y que todo el mundo fuera testigo de lo que allí había. Pero él no buscaba descubrir el porqué, que es lo que yo quería saber, por qué la empresa que yo tanto idolatraba decidió enterrar su futuro. La historia del juego de ET constituye una parte muy pequeña de la historia de Atari. Hablemos de los orígenes de Atari. El verano que se gestó el juego, yo simultaneaba mi trabajo en un parque de atracciones con mis estudios de ingeniería en la Universidad de Utah. Entendía los aspectos económicos de los recreativos. Los recreativos ganaban mucho dinero. Nolan diseñó unos circuitos muy sofisticados, montados de manera tan inteligente que incluso a los ingenieros actuales les cuesta entenderlos y repararlos. Mi socio, Ted Dabney y yo, empezamos a trabajar en un juego de ping-pong. A finales de 1972, habíamos ganado 3 millones y medio de dólares, y luego 19, y luego 35. Fuimos a más. Atari, directo desde el futuro. Lo que más me gustaba de Atari no era el juego Pong, sino el germen que desembocó en la Atari 2600. El Pong no estaba mal, y podía rebotar en todas direcciones, lo que significaba que era posible cambiar el juego a tu gusto, una idea que a mí me apasionaba. Presentamos la 2600 en 1977, con nueve cartuchos. El videojuego doméstico constituía una experiencia muy similar a la del arcade. cambió la mentalidad del mundo. Sabíamos lo que estábamos haciendo. La televisión pasó de ser un medio pasivo a uno activo. Era apasionante ser pioneros en aquel campo. La gente alucinaba. No tenían ni idea. Se lo inventaban sobre la marcha y le salió bien. Así empezó todo. Gracias a aquellos juegos, la gente entendió el potencial de los ordenadores. Podríamos decir que Atari inició la revolución informática. Empezaron a contratar a jóvenes inteligentes con la idea de que se les ocurrieran ideas novedosas. Estaban creando al diseñador de videojuegos. Los ingenieros de Atari capitanearon la empresa desde el principio porque no solo eran ingenieros, sino también creativos. Eran como los músicos o los directores de cine. Artistas. Por suerte, o gracias a Dios, o por ambas cosas, el departamento de diseño de videojuegos de Atari se convirtió en un Dream Team. De sus cabezas habían salido clásicos como Tempest, Asteroides, Sin pies, Gauntlet, todos. Aquellos jóvenes podían hacer todo lo que se les ocurriera. Un día estaba yo en el cuarto de baño, miré a un lado y vi unos pies descalzos. Levanté la vista y vi a un hombre vestido tan solo con unas bermudas, nada más. Cuando se lo conté a alguien me dijo, ah, sí, es un gran ingeniero, no le gusta ir vestido. Los ingenieros de arcade de Atari eran buenísimos. A ojos de los consumidores, Howard era de los mejores programadores y uno de los mejores ingenieros. En el centro del proceso creativo está el programador. Intento crear una experiencia sensorial que despierte una sensación en el usuario. Yo programo partiendo de un concepto. Creo que nací para esto, que estoy hecho para esto. Entonces, ¿qué pasó en 1983? Se habían oído rumores, pero Atari negó una y otra vez que existiera aquel vertedero y pasado el tiempo, la gente se olvidó. Pero con la explosión de internet y las habituales listas de lo mejor y lo peor, el entierro del juego de Ete pasó de mero cotilleo local a leyenda urbana mundial. A mediados de los 90 empezaron a aparecer vídeos que daban a entender que cualquiera armado con una pala podía ir al desierto y desenterrar los juegos. Yo también lo pensé, pero las cosas no serían tan sencillas. Joe se pasó varios años investigando acerca del enterramiento. Si la información que manejaba era correcta, los juegos no solo estaban bajo tierra, sino también bajo una capa de hormigón. Joe tuvo que hacer frente a un sinfín de papeleos, pero si el ayuntamiento daba luz verde a la excavación, iba a necesitar más que una simple pala. Necesitaría un buen par de excavadoras, así como operarios con cascos y chalecos para manejarlas. Mira, una foto de cuando los enterraron. Hay unos 15 metros hasta el hormigón. Bajo el hormigón hay más tierra. ¿Qué es eso? Una motoniveladora. ¿Motoniveladora? Sí, se usa para nivelar autopistas y carreteras y para aplanar zonas muy extensas. O sea que probablemente la vamos a necesitar, ¿verdad? No. Pero no podríais tenerla lista por si acaso. Simplemente tenerla preparada. No, para nada. No sé, no es mi campo. Me preocupa que Joe esté yendo muy rápido y tengamos que echar el freno. Los que se oponen son los ecologistas locales. Les preocupa que en ese vertedero de Alamogordo haya algo más enterrado y que sea peligroso en vista de que no conocemos la ubicación exacta. Nadie tiene un registro totalmente fiable de dónde debemos excavar y podríamos encontrar restos de cerdos con mercurio, malatío, DDT, plomo y quizá otros metales peligrosos en los cartuchos. No me gustaría estar muy cerca si se abre una tumba sellada y sale de su interior gas de mercurio. Me lo imagino como una novela de Stephen King. Y si excavamos donde no debemos y tenemos que evacuar al Alamogordo. Sería inaceptable. Si el Departamento de Medio Ambiente de Nuevo México teme algún problema, tendremos que pararlo todo. Hasta que esté claro que es seguro no daré luz verde siempre que esté en mis manos, claro. Para mi primer videojuego me pidieron la conversión de un arcade. Solo llevaba trabajando allí una semana pero le dije al encargado este juego, el Star Castle va a ser un fracaso en la 2600, estoy seguro. Pero puedo coger las claves que lo convierten en un buen juego de arcade y convertirlo en un exitazo en la 2600. Me dijeron, vale, haz lo que creas. ¿Cómo aprendiste a programar un juego? Me leí el manual y empecé a escribir el juego. Nadie había escrito nunca una historia para un videojuego. Era mi primer juego y me propuse participar en todas las etapas. Quería que fuera inmejorable. Escribí unas ocho páginas. Me pasé toda una noche escribiendo la historia que era de ciencia ficción. Unas moscas que iban al espacio en naves espaciales y allí mutaban y se adueñaban del sistema solar. Pero entonces las atacaba un monstruo. Esa es la historia resumida. Y luego tuve que buscarle título. Le puse Yard, que es Rey al revés. Y Rey Casar era el director de Atari, por lo que llevé su nombre a la pantalla. Se me ocurrió venganza, que es una palabra muy de acción, que atrae. Y de ahí salió la venganza de Yard. La venganza de Yard fue todo un éxito. Los juegos que recordaban a la venganza de Yard, que imitaban su aspecto, eran mágicos. Aunque la venganza de Yard parecía un juego muy primitivo, era muy innovador con respecto a la mayoría de juegos de entonces. Recuerdo la primera vez que metí el cartucho. Aluciné. Era un juego de disparos súper innovador. El mero hecho de manejar la nave ya era divertido y todo un reto, sobre todo con aquel hardware. El enemigo molaba y daba miedo, por lo que te sentías genial si lo derrotabas. Cuando superabas los retos, sentías que lo habías conseguido tú. Y cuando perdías, sentías que habías perdido tú. Pero seguías jugando porque no habías perdido porque el juego hubiera hecho algo injusto, sino porque aún no se te daba muy bien, que es en lo que se basan los grandes juegos. Un día jugando a la venganza de Yard descubrimos que si estabas en un determinado lugar en un determinado momento, en concreto en la pantalla entre niveles, aparecían las iniciales HSW. Aquello nos pareció un misterio y empezamos a investigar qué podría significar. Tiempo después, supimos por una revista de videojuegos que eran las iniciales de Howard Scott Warsaw, el diseñador. La venganza de Yard fue el primer juego de Atari en el que apareció en el cartucho el nombre del programador. La venganza de Yard fue el primero en muchas cosas. La venganza de Yard es el juego original más vendido para la Atari 2600. Vendió cerca de un millón de copias. Se dijo que era uno de los mejores juegos de Atari. Generó mucho dinero para Atari. Todo lo que ha ido recopilando Joe sobre el cementerio de Atari, por ahora parece que es cierto. Estoy a favor de que se desentierren los juegos de Atari porque es el mayor mito de la historia de los videojuegos. Joe cree que sería algo único para Álamo Gordo y que nos colocaría en el mapa. El martes la comisión del ayuntamiento ha autorizado la excavación del vertedero en los próximos seis meses. El ayuntamiento ha dado luz verde y el estado su autorización. Se darán cita a equipos de grabación. El equipo empezará a explorar el vertedero a las nueve y media de la mañana para encontrar el extraño tesoro. Fase 1 Exploración 24 de abril de 2014 Esta máquina tiene unas dimensiones que impresionan. ¿Qué está haciendo? El martillo percutor llega muy abajo, extrae muestras y la sube a la superficie. Hemos reducido la zona de búsqueda de 120 hectáreas a cerca de 4 y estamos intentando reducirla todavía más. Buscamos objetos como cartas, sellos, periódicos que puedan contener fechas de septiembre de 1983. De momento nada. ¿Crees que la gente se llevará una gran decepción si excavamos y no encontramos los juegos de ET? Claro, yo también. Llevamos 3 años trabajando en esto. ¿Y entonces qué haríais? ¿Excavar todo el vertedero? No, eso no. Medio ambiente no lo permitiría. ¿Cabe la posibilidad de que todo esto sea una pérdida de tiempo? Claro, me he puesto el coche pero no la casa. Peregrinación En Occidente casi todo el mundo ha jugado en alguna ocasión a algún videojuego o ha ido a algún salón recreativo conoce Atari y probablemente también el juego de ET. Así que creo que este juego despierta una gran curiosidad. Algo ocurrió en 1983 que creo que merece ser investigado a fondo. ¿Por qué decidí ir a Alamogordo? Me interesa el impacto sociocultural que ha tenido aquel juego en concreto. Lo sorprendente es que los juegos de ET de Atari estén en el vertedero y no en un museo y no en un museo. Creo que eso es lo que empuja a mucha gente a mantener viva esta historia. Quieren conseguir esos artículos, quieren pruebas tangibles de que un día tiraron allí aquellos juegos. Soy diseñador de videojuegos desde 1994 pero principalmente me gusta coleccionarlos. Mi objetivo es que la gente entienda que son una forma de arte. Me dedico por lo tanto al coleccionismo y a tareas educativas. Siempre he pensado que un día voy a descubrir de una vez por todas dónde están enterrados. Tampoco hace falta que vea lo que contienen, casi prefiero que eso siga siendo un misterio. Creo que en ese vertedero está enterrada toda una industria porque lo que afectase a Atari afectaba a todos por aquel entonces. Lo que yo creía que duraría para siempre un día desapareció y desapareció casi a la vez que se enterró lo que sea que haya allí. Quiero saber lo que haya enterrado. Es como abrir el arca perdida. Quiero mirar pero ¿se me derretirá la cara? Ni idea. Le conté a mi mujer que me iba a marchar a Nuevo México y me preguntó por qué. Cuando empecé a explicárselo me dijo no sigas. Vale. Puedes irte tranquilo. ¿Ponemos Ernest en la pantalla? Es mi seudónimo pero me llaman Ernie. Vale, usaremos tu seudónimo. ¿Cómo te describirías? Guionista, novelista, gentleman apasionado. Lo que me gustaba de tener una Atari era que parecía un simulador. Es decir, que podía simular ser Indiana Jones o ser ET. nací en una familia así que tener acceso a eso sin tener que pedir moneditas y poder jugar tanto como quisiera constituyó una gran parte de mi infancia. Alimentó mi imaginación y fue la inspiración para mi novela Ready Player One. Es la historia de qué pasaría si Willy Wonka hubiera sido diseñador de videojuegos y hubiera escondido su lámina dorada dentro de su mejor videojuego. Se me ocurrió por los mensajes ocultos de los juegos de Atari. Estoy muy feliz. Al Amogordo y el vertedero de Atari son para mí como Tierra Santa. Hace poco me dijeron que ya habían recibido mi DeLorean en Nuevo México así que primero tengo que volar a Santa Fe y recogerlo porque George Martin lo estaba usando para una proyección de regreso al futuro. Pararé en el observatorio de Beryl Arts Array y en la ciudad de Roswell y llegaré a tiempo para la excavación. En cuanto me enteré dije será el viaje de mi vida. Es como si yo fuera Indy y fuera en busca de Doc Brown para salvar a E.T. Ahí está. Eso es. Es una buena prueba porque mira este detalle. ¿Se ve una fecha? Sí, domingo 2 de octubre de 1983. Genial, ¿no? Sí, lo de Atari fue entre el 23 y el 29. O sea que el recorte es de una semana más tarde. No, solo dos o tres días más tarde. Siempre he sido más de letras. Los juegos de Atari deberían estar enterrados bajo la basura de las semanas siguientes. Entonces, ¿dónde están los juegos? Por ahora nada de juegos. ¿Nada de Atari por ahora? Aún no, aún no. Vale. Me encantan los retos, me encanta el misterio y me encanta cuando la gente dice que no lo encontraremos ahí. Eso hace todavía más apasionante el retro. Llevo cuatro años investigando y planificándolo todo. Afrontando cuestiones políticas, medioambientales. He pasado por mucho para llegar a donde estamos hoy. Así que, hoy más que nunca, es importante que los encontremos. La apuesta de los 22 millones de dólares. A principios de los 80 se puso de moda hacer videojuegos de las películas y creo que En busca del arca perdida fue el primero. Necesitaba alguien para diseñar En busca del arca perdida. Creo que, como la venganza de Yard había tenido mucho éxito, quisieron que yo hiciera un gran juego. Quien mandaba era Spielberg y al conocerme hubiera dicho no quiero que el juego lo haga él, se lo habrían encargado a otro. ¿Será capaz Indiana Jones de escapar de las fuerzas del mal? Descúbrelo en el juego En busca del arca perdida para Atari. ¿Qué tal fue recibido En busca del arca perdida? Resultó un éxito, otro millón de ventas. Puedo decir que soy el único programador de la historia de Atari que ha vendido un millón de ejemplares de cada uno de sus juegos. La palabra es meteórico. Y ahora, Steven Spielberg nos regala ET, el extraterrestre. Spielberg dijo, sí, mis películas son lentas cuando empiezan, pero van creciendo y luego ya se mantienen. Entonces, hablando de ET, yo, que no tenía ni idea, le miré y dije, esta no, será grande desde el principio hasta el final. Entonces sale la película y se convierte en un taquillazo y nos proponemos hacer el juego. Cada vez que intentas trasladar algo a otro soporte únicamente para obtener beneficios, sale mal. Sobre todo en el mundo de los videojuegos. Es como si desde arriba dijeran, sacando un juego igual podemos montar una franquicia y sacar más beneficios. Empezaron entonces las negociaciones entre Atari y Universal y se empezaron a abarajar cifras. Y Steve Ross, que era el jefazo de Warner, no sé cómo ni por qué, accedió a una cifra tan desorbitada que nadie se la creía. Pero iba en serio. Unos 20 o 30 millones de dólares, una cifra absurda. Lo que quería Steve Ross era que Steven Spielberg fichara por Warner. La razón es que se había dado cuenta de que Spielberg era un genio. Las piezas encajaban perfectamente. Compramos los derechos para el juego de ET y nos comprometimos a sacarlo en Navidad, lo cual suponía un problema. Una tarde recibí una llamada en mi oficina. Era Rey Casar, desde Monterrey. Empezamos a hablar y me dijo, Howard, ¿puedes hacer el juego de ET en cinco semanas? Y le respondí, sí, cuenta con ello. Y luego me dijo, bien, en dos días quiero que vayas al aeródromo de San José. Te estaré esperando un avión Lerjet. Súbete, tendrás que presentarle el juego a Spielberg. Aquel día de camino a la cita con Spielberg para presentarle el juego mientras iba en el avión. Iba pensando que aunque solo tuviera cinco semanas, yo quería innovar. Así que propuse que el juego se desarrollara en un mundo tridimensional. El objetivo que tenía en mente estaba a medio camino entre hacer algo viable y tirarme a la piscina sin estar seguro de si había agua. Lo que quería que fuera emocionante era la interacción entre los personajes. Estaba por un lado el agente del FBI al que le interesa lo que tienes y por eso te roba todo lo que llevas en la mano. Luego está el científico al que le interesa quién eres. El científico lo que quiere es llevarte a la ciudad para estudiarte y entonces Elliot viene a salvarte. Puedes llamar a Elliot para que venga a ayudarte. Yo creía que esas cosas podían tocar la fibra sensible. Y entonces Spielberg me dijo ¿no puedes hacer algo más parecido a Pac-Man? No, Steven, tenemos que hacer un juego fresco y que esté al nivel de la peli. No se trata de diseñar un juego complicado sino de diseñar un juego complicado sin olvidar que tiene que ser fácil aprender a jugar. Mi trabajo es diseñar un juego para Atari que se venda bien. Tardábamos unos 5 o 6 meses en sacar un juego de videoconsola normal y para este solo disponía de 5 semanas. Pensaréis nadie puede hacer un juego en 5 semanas y muchos compañeros del departamento pensaban eso pero yo no. Yo pensé si puedo hacerlo. Quizá lo pensara por arrogancia no lo sé pero el caso es que aquello me hacía seguir hacia adelante porque el juego no servía para nada si no llegábamos a tiempo a sacarlo para la campaña de Navidad. Luego ya no tendría sentido tenía que ser un bombazo era la apuesta de los 22 millones entregar el juego en ese plazo de tiempo. Decidí trabajar desde casa para dedicarme en cuerpo y alma al juego casi las 24 horas al día. Nos dimos cuenta de que la probabilidad de éxito era muy alta si partíamos de un juego de arcade y lo convertíamos en un juego al que se pudiera jugar en una videoconsola. ese no era el caso de E.T. Hola ¿hay alguien ahí? El videojuego de E.T. Toma ya. El videojuego que te permite meterte en la piel de E.T. El juego estaba terminado y una de mis condiciones era que la versión definitiva la autorizara Steven Spielberg y así fue Spielberg jugó al videojuego y lo autorizó. Howard que es un auténtico genio empezó a darle vueltas a la idea y al cabo de unas semanas presentó un concepto y un plan de juego me sorprendió lo complejo que era y a la vez que era un juego muy divertido ¿ha visto la última versión? He visto la versión definitiva ¿y le gusta? Mucho pero soy imparcial es mi película A Steven Spielberg le pareció bien así que pensé vale pues a mi también que quede claro que no le estoy culpando de nada No, claro que no Pero Pero fue culpa suya El videojuego con el que puedes ayudar a E.T. a regresar a casa por Navidad Cuando se lanzó E.T. se respiró una enorme sensación de alivio porque se había cumplido con los plazos y todo había salido bien El juego salió al mercado y resultó un éxito de ventas Todo iba bien Me regalaron el juego de E.T. en las Navidades del 82 si no recuerdo mal y pensé que iba a ser el primero de la calle en tenerlo pero se lo habían regalado a todos mis amigos Al poco tiempo cuando me cruzaba por los pasillos con compañeros de los departamentos de marketing y contabilidad me decían ¿Sabes qué, Howard? Has hecho un gran trabajo No te culpamos de nada Hiciste un gran esfuerzo diste la cara por todos nosotros y no queremos que pienses lo que no es No tiene que ver contigo No te sientas mal No pasa nada Y yo pensaba ¿Pero a qué viene todo esto? E.T. era un juego muy complicado Era un juego brutal e injusto y no tenía mucho sentido Me crié en Londres y en mi barrio había una tienda que alquilaba videojuegos por 50 peniques el fin de semana Me pareció un juego tan malo que sentí haber tirado el dinero No está gustando No está gustando nada de nada Y saber que la película era fantástica solo servía para que el juego pareciera incluso peor Me encantó la película como a todo el mundo y todavía es un clásico Había una diferencia brutal entre la calidad de la película y la calidad del juego que se basaba en ella y por eso parecía un juego tan malo Vale igual no se venden 6 millones de ejemplares igual solo se venden 3 o 4 no pasa nada Pero entonces los compradores empezaron a devolver el juego Hicieron demasiados ¿Cuántos? Ni idea Hicieron 4 millones de cartuchos por lo que esperábamos varios millones de devoluciones ¿Y qué haces entonces con un producto inútil y sin valor? ¿Cómo te deshaces de él? ¿Enterrándolo? ¡Qué buena respuesta! Cambiar de profesión no es algo nuevo para mí He trabajado en campos muy distintos Me saqué la licencia de agente inmobiliario en California y luego la de corredor de bolsa y me dediqué a ello un tiempo Entonces me di cuenta de que eso no era lo que yo quería hacer Ahora trabajo como psicoterapeuta en California Soy un psicoterapeuta único porque tengo un máster en ingeniería y otro en orientación psicológica Soy el psicólogo de Silicon Valley Se me da bien traducir de inglés a cerebrito y esta es la primera vez desde que dejé Atari que siento que estoy haciendo lo que realmente me gusta Es decir que he necesitado 30 años para alcanzar un punto en el que no siento que lo que hago está por debajo de lo que hacía antes y he pasado por muchísimos trabajos Sé que dentro de poco empezarán las excavaciones y quiero estar presente en primera línea y ver cómo desentierran mi pasado algo que me cuesta mucho imaginar Mis esperanzas no tienen nada que ver con mis expectativas y no sé cómo terminará todo No sé cómo me voy a sentir yo si finalmente encuentran algo si está allí Fase 2 Excavación 25 de abril de 2014 Llegan los arqueólogos 9 y 24 de la mañana La arqueología punk se basa en el sentimiento comunitario de ayudarse mutuamente para solucionar problemas que nos afectan a todos La mayor parte del tiempo lo hacemos de manera voluntaria Será interesante ver cómo excavan para despejar la zona Eso permitirá acceder fácilmente al contenido que buscamos Han encontrado un póster de Donnie y Mary la serie de los 70 Sí, es fantástico Vamos a cavar una zanja y así veremos todo el material que sale de allí Luego lo subiremos a la superficie a las mesas organizaremos el material lo pesaremos lo contaremos y lo identificaremos Ese es el plan ¿Qué tenemos hasta ahora? Hemos empezado a cavar el hoyo y los camiones ya están sacando tierra Para que la gente lo entienda bien aquí incluiré una infografía explicativa Hay unos 7 metros de basura por encima de donde están los juegos Basura y tierra Sí, perdón, basura y tierra En la infografía todo quedará muy claro O sea, aquí hay que sacar todo eso Sí, hay que excavar la mayor parte del hoyo ¿De momento se ha encontrado algún juego de Atari? No, nada Aún nada Son, me da la impresión de que estás nervioso Sí ¿Lo estás? Sí, mucho Me lo parecía Bueno, seré sincero, yo también lo estoy No sé si esto os motiva algo Claro que sí Será mejor que sigamos trabajando Venga a por ello, equipo Son, estate tranquilo La gente me llama friki Soy un apasionado y me apasiona la gente que se apasiona Si dedicas todo tu tiempo a centrarte en el arte y el entretenimiento que se hace hay tanto y tan bueno que es imposible que lo abarques todo Esta excavación es un claro ejemplo Hay personas que cuando se lo cuento me dicen es increíble que por fin lo hagan y que tú vayas a estar ahí Con solo recordarlo se me pone la piel de gallina En la tienda de videojuegos Los Game Over Video Games de Austin, Texas me dieron todas las copias que tenían de los juegos de Howard Pocos saben que ET tiene el primer mensaje oculto oficial de la historia Warren Robinette metió el primero en Adventure pero nadie lo sabía Howard preguntó si él podía meter alguno y Atari dijo que sí Si buscas el geranio y haces que se regenere se convierte en Yar de la venganza de Yar y sale volando La primera vez que me pasó tenía 11 años y lo flipé Si lo vuelves a hacer se convierte en Indiana Jones Es decir que Howard escondió personajes de estos juegos en este Hallazgos en la superficie Fase 3 Extracción 26 de abril de 2014 Ha llegado el día del desenterramiento Mi mujer y yo vamos en furgoneta y nos dirigimos hacia el vertedero Me invadía una sensación extraña Estaba nervioso y no entendía bien por qué pero me recorría el cuerpo una especie de cosquilleo como si fuera a pasar algo Cuando llegamos al vertedero ya había gente allí y cuanto más avanzábamos más gente nos encontrábamos Cada vez más y más y más gente Esto parece una romería Llamé a unos colegas y les dije ¿Vamos o qué? Le pregunté a mi cuñado si quería venir Venga, tenemos que verlo Mi mujer dijo Tú mismo Es uno de esos macroeventos frikis de videojuegos que solo se celebra una vez cada siglo La leyenda urbana de nuestra generación Millones de cartuchos en el desierto De pequeños oímos mil rumores Crecí jugando a una Atari que me regalaron y de hecho tuve el juego de ET Un amigo y yo por echarnos unas risas los Fiendes veníamos a donde habrían enterrado los juegos Es como buscar al monstruo del Lago Ness ¿Qué pensaste cuando jugaste a ET anoche? Me moló mucho porque me gustan los juegos malísimos No iba a dejar pasar la oportunidad de volver a sentir lo que sentía con esos juegos Solo quiero desentrañar el mito urbano saber si están enterrados aquí Esto es historia de los videojuegos Tenía que ver si era cierto Tienes que ser muy friki para venir aquí y conducir durante 28 horas por un videojuego Me gustaría echar por tierra el mito de que ET para Atari 2600 es el peor juego de la historia porque no es cierto y así redimir a Howard Scott de Warsaw porque es un diseñador increíble y su juego era genial ¿Qué coche más chulo? Sí, creo que te va dentro Esta mañana en un vertedero de una pequeña ciudad de Nuevo México había gente haciendo cola ¿Quién había visto a tantas personas haciendo cola para entrar en un vertedero? A mí me ha sorprendido pero para bien Uno no va a un vertedero a menos que tenga que tirar algo pero aquí estamos buscando un tesoro enterrado Creo que encontrarán algo En algún sitio estarán los cartuchos ¿Por qué no aquí? Hay un montón de terreno perfecto para deshacerte de millones de cartuchos Está claro que existe la posibilidad de que los juegos estén aquí Esto es arqueología de algo de mi época así que me invade una sensación muy fuerte de nostalgia Tres horas más tarde El viento está soplando muy fuerte Como siempre El tiempo en Alamogordo es estupendo siempre que te gusten las tormentas de arena y ver nubes blancas amenazantes en el horizonte Esto empieza a ponerse feo Sí Esto no hay quien lo aguante Demasiado viento Sopla el viento desde el monumento de White Sands y la arena blanca lo cubre todo Un rollo El viento de hoy no es normal ¿En serio? Eso nos han dicho ¿En serio? Se había levantado una tormenta de arena no fastidies ni hecho aposta Me recordó a la primera escena de encuentros en la tercera fase en la que todos iban con gafas y pañuelos y se oye alguien decir ¡Venid! Han encontrado algo y no se creen lo que han encontrado ¿Somos los primeros? Este es Tony Johnson de Denver, Colorado que se me ha acercado a mi DeLorean diciendo ¡He encontrado algo! Tony pasará a la historia porque ha encontrado el indicio de que aquí hay hardware de Atari ¡Cómo mola! Ahí lo tenéis Damas y caballeros tenemos algo que comunicarles Tony, cuéntanos qué has encontrado El palo del joystick de una Atari 2600 ¿Y dónde lo has encontrado? De camino hacia el baño ¿Un hallazgo en superficie? Sí como si supiéramos lo que significa Un hallazgo en superficie es que vas por ahí ves algo interesante y lo coges fuera de los límites arqueológicos ¿Qué probabilidades hay de que haya salido del hoyo? Creo que muchas el viento está soplando fuerte en esa dirección hay cosas que se caen de las cestas hemos encontrado objetos de aquella época ¿Algo de Atari? Por ahora no ¿Es auténtico? ¿Se le puede hacer la prueba del carbono? No Es demasiado reciente para hacérsela Si al final aparecen los cartuchos podemos reconstruir los hechos de varias maneras Por un lado podemos suponer que llenaron de cartuchos los camiones y los tiraron ahí Eso sería en el mejor de los casos porque podríamos sacarlos y seguro que muchos seguirían funcionando ya que solo llevan ahí desde 1983 Bolsas de basura latas de cerveza straw toneladas de madera Estamos en el lugar pero aún no han aparecido residuos de Atari Ya llevamos aquí un rato se hace pesado y el viento es horrible aún no sabemos si encontrarán algo Esto parece un hilo de nylon y un envoltorio rojo En ese agujero no hay más que serpientes de cascabel y escorpiones Si están enterrados deberían seguir ahí El hundimiento No pensé en que las cosas iban tan mal hasta finales de 1983 Nunca pensé que Atari podía llegar a desaparecer Formaba parte de mi vida y la idea de que un día desapareciera la Atari 2600 nunca se me pasó por la cabeza Salió el juego de ET y resultó no ser muy bueno y en algún momento hacia finales de año empecé a pensar ¿Estamos alcanzando los objetivos? Eso me llevó a una de las peores noches de mi vida El 7 de diciembre de 1982 me llamó Dennis Groff el director financiero de Atari y me dijo Manny ya tengo el nuevo presupuesto No esperábamos unos recortes tan brutales Warner ha anunciado hoy que la empresa Atari ha perdido otros 180 millones de dólares en el tercer trimestre y sus pérdidas anuales se sitúan ya en más de 500 millones Entonces empecé a ver indicios de que la empresa se iba yendo a pique Se hundía a marchas forzadas y no teníamos soluciones Varios ejecutivos de Atari incluido su director Raymond Casar vendieron sus acciones de Warner poco antes de la publicación de las cuentas negativas y de la caída del precio de sus acciones Casar niega la existencia de irregularidades pero varios accionistas han denunciado a Warner Echaron a Ray Casar y pusieron en su lugar a una persona de Philip Morris Cuando llegó Atari contaba con 10.000 empleados y cuatro o cinco meses después solo tenía 2.000 Entonces eché cuentas Habíamos perdido el 80% de nuestra plantilla A corto plazo los mercados son irracionales a largo plazo serán racionales Los buenos tiempos habían llegado a su fin Yo no podía imaginarme la magnitud de los malos tiempos que se avecinaban Se nos iba de las manos El tren estaba descarrilando No iba a seguir en marcha ¿Qué iba a hacer yo con mi vida? Fue un golpe emocional tremendo Era mi bebé y me dolió ver lo mal que lo trataron La revista New Media culpó al juego de E.T. de destruir la industria de los videojuegos Tiene gracia como acabó siendo únicamente mía la responsabilidad de hundir una industria multimillonaria Sale E.T. La industria se hunde y asocian eso con el nombre de Howard Aquello afectó a su trabajo y determinó su carrera Algo terrible El hecho de que su carrera se terminara por hacer el juego de E.T. dadas las circunstancias que rodearon al juego es tremendamente injusto Es triste Muy triste Aunque existe un paseo de la fama de los videojuegos y la Galadais en la que se otorgan galardones a toda una vida nunca se mencionó el nombre de Howard siempre lo dejaron al margen Recuerdo el día que me marché de Atari cuando de verdad se había terminado todo cuando me iba hacia el coche por última vez con mis cosas en bolsas de basura Fue un momento deprimente porque sentía que estaba perdiendo lo más importante de mi vida y sabía que había sido tan surrealista que algo así nunca se repetiría El entierro de Alamo Gordo vino a ser el funeral de Atari enterrar enterrar aquellos cartuchos significó enterrar aquella maravillosa etapa tal vez eso sea lo interesante de todo esto habrá mucha psicología detrás y no me quiero aventurar pero igual si representa la muerte de Atari no podemos controlar cómo se nos presenta el pasado puede que lo que encontremos ya ni se parezca a un cartucho de ET y que sea algo monstruoso retorcido decadente igual ni reconocemos los juegos de ET de Atari si al final están ahí una parte de mí cree que cuando todo vea la luz y echemos un vistazo al material será como encontrar el arca de la alianza en la película un montón de arena pero otra parte de mí espera que lo que encontremos nos lleve a comprender y descubrir lo que ocurrió realmente joder ¿meís aquello? ¿cómo se llamaba? Joe Joe ¿qué es eso? ¿quieren que vaya? sígueme ¿qué? ¿habéis encontrado algo? tenía que haberme traído los prismáticos ¿me lo enseñáis? traen algo a la mesa de arqueología esperemos saber de qué se trata ¿me escucha todo el mundo? hemos encontrado algo los arqueólogos han confirmado que es de 1983 estaba a 8 metros y medio bajo tierra es un juego de ET intacto en su casa aquí tienes es muy emocionante han confirmado la leyenda con hechos y es increíble formar parte de ello buen trabajo Joe no estaba nervioso hasta que empezamos a acercarnos al fondo del hoyo pero sí ha sido un alivio ver subir aquella palada y que ET estuviera dentro felicidades gracias pensé que no estarían intactos que estarían aplastados tengo escalofríos y no por la tormenta de arena ¿qué significa este momento para usted? observe todo el revuelo que se ha montado hoy por algo que diseñé hace 32 años esto es es algo muy personal diseñar estos juegos era muy complicado y ese lo hice en 5 semanas las 5 semanas más duras de mi vida así que dadme un momento estoy tremendamente emocionado de estar aquí muchos de los que se quejaban del juego de ET ni siquiera lo habían usado cuando alguien hablaba de ET yo preguntaba ¿pero habéis jugado? y resultaba que no y así perpetuaban el mito de que el juego era horrible es un juego bueno no era lo peor de Atari recuerdo que me regalaron uno titulado Firefly ese sí que era el peor juego de Atari y el que todos deberían odiar no el de ET yo no tengo dudas el peor de la historia ha sido sin duda Trespasser quiero que quede claro con la cantidad de juegos malos cutres y repetitivos que tenía Atari y decir que T fue el peor es de juzgado de guardia nos gusta enterrar los videojuegos y no me refiero a tirarlos a vertederos sino enterrarlos con palabras echar por tierra el diseño se ha puesto de moda decir que ET es el peor videojuego de la historia de hecho siempre está el primero en todas las listas yo me la voy a jugar y me atacarán por esto pero prefiero el ET de Atari que cualquier Call of Duty viéndolo en contexto pensando en el momento y en las condiciones de Hogwarts para programar aquel juego es una auténtica obra de arte hizo un juego de flipar creó todo un mundo en tan solo cinco semanas no se me ocurre que nadie pudiera haber entregado el juego de ET en aquel plazo tan corto y convertirlo en un éxito deberían aplaudirle por haber sido capaz de hacer lo que hizo en el tiempo que le dieron los despreciables son los que creyeron que era razonable crear un juego en mes y medio la analogía que se usa para los pioneros para los que hacen algo por primera vez es la del primer pingüino el primer pingüino que se cae por el agujero del hielo es el que acaba en el estómago de una foca pero sin ese primer pingüino los demás no pasarían por el hielo es decir que ser el primer pingüino no es nada agraciado pero alguno tiene que serlo así pues resulta que Joe Lewandowski tenía razón desde el principio los juegos estaban enterrados exactamente donde él había calculado y no había problema alguno de gases de mercurio la leyenda del entierro era cierta o quizá no cuando los arqueólogos catalogaron todos los juegos si es cierto que encontraron muchos cartuchos de ET pero en absoluto había millones de ejemplares como rezaba la leyenda de hecho solo el 10% de los juegos encontrados eran de ET y el resto eran algunos de los mejores juegos que jamás se hicieron como Defender Cien Pies y La Venganza de Yar e incluso apareció una copia de Adventure que me agencié el objetivo del entierro no era ocultar algo vergonzoso sino que aquella zona se convirtió en el almacén de una empresa con problemas económicos emplear el vertedero de Alamogordo pareció en aquel momento la solución más práctica no se enterró el juego de ET por ser el peor juego de la historia la gente empezó a calificarlo como tal precisamente porque lo habían enterrado y el resultado es que desde entonces cargó con la culpa de destruir toda una industria el juego y su creador fueron condenados por un crimen que nunca cometieron la idea de que ET provocó la caída de Atari es ridícula ridícula Atari se suicidó no la mató nadie y no fue por el juego de ET sino que fue por la combinación de una serie de pasos en falso tanto en tecnología como en distribución y marketing se dice que ET destruyó la industria de los videojuegos y no deja de resultarme curioso lo que hundió la industria del videojuego fue el patrón de conducta que originó las condiciones del fracaso de ET la causa del fracaso fue que Atari intentaba vender otros 10 millones de Atari 2600 en un mercado que ya estaba saturado ET no destruyó Atari no era bueno pero no destruyó Atari y a día de hoy aún se dice que sí y lo cierto es que si algo se oye a menudo se termina tomando como verdadero una respuesta simple clara y precisa siempre tendrá más poder que otra compleja aunque sea verdadera otros 6 juegos de ET lo que me gustaría es que el resto de los juegos que han recuperado acabara en un museo y se pusiera al servicio de la historia de los videojuegos el ayuntamiento de Alamogordo posee todos los juegos que han aparecido simplemente porque estaban en nuestro vertedero igual podemos venderlo por ebay y si alguien necesitase enterrar otro videojuego pésimo permitirían que lo enterraran aquí en Alamogordo por supuesto no tarden enterraremos esos juegos Atari fue la primera empresa de productos de consumo que salió de Silicon Valley era fascinante diferente fue el primer contacto de una generación con la informática una generación entera conoció la informática gracias a los juegos de Atari pusimos al alcance del público un nuevo soporte de entretenimiento así que para toda una generación somos la definición de la era de los videojuegos y es algo cósmico aquellos trabajadores no se llevaron el mérito que se merecían por iniciar toda una industria tener tres vidas se le ocurrió a alguien las naves voladoras las inventó alguien que tuvo que imaginárselas y lo hicieron tan bien que todo el mundo les copió y como todos les copiaron resulta imposible recordar que tienen ellos de especial creo que el legado de Atari es que iniciamos la ética de Silicon Valley según la cual los ingenieros son considerados casi estrellas del rock eso antes no existía esa pseudo cultura de la meritocracia es algo nuevo creo que eso son los cimientos que hicieron y siguen haciendo de Silicon Valley un lugar único en el mundo y creo que Atari perdurará para siempre como un símbolo de innovación de innovación de la libertad de la libertad Gracias por ver el video.